muy buenas a los chavales aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta al canal chicos estamos aquí como podéis ver en el título en el nuevo modo de call of the infinite warfare no habré puesto porque si no me dio youtube no se que puede ser así que vamos a ver si nos sale una buena partidita para poder estrenar este modo que como he dicho antes no sé en qué consiste con lo cual pues hay un hype para ver lo que puede ser este tipo de partidas se encuentra una partidilla y pues vamos para allá pero así como que no quiere la cosa salió un polaco desconocido vino a contarnos su vida que vosotros ya muy preparados porque nos comenta cosas muy relevantes del futuro de la vida si estoy grabando pero luego esto se corta vale tú no no en verdad esto no se corta y pues lo siento compañero un día tal me puse una nota así como no traje lo de la escuadra y el cartabón y ves que la profe pone una nota tú y dibuja la escuadra y el cartabón dice su hijo lo trae y está dibujado la escuadra y el cartabón porque su hijo le trae los dibujos y la plan sabes eso dice no traes la escuadra y el cartabón atentamente es de por alco o no pues bueno chavales estamos aquí en el juego de armas vamos a ver lo que nos depara a alguien ese nuevo a este modo y por lo que parece según lo que puede momento observar es un juego de armas pero con modelos así que vale si vale creo que es simplemente eso puede armas con modelos con lo cual también tienes mucha suerte como ha sido muy falso hace un lugar de os habré traído hace una semana y y me cago en dios tío vale por fin mato con este arma vale ojo las hvr duales creíble y aparece en los hacks de cojones y guapo tío está esto no vale esto ya no se pueden las armas se pueden cambiar hace vamos a ver de la ayuda hace una o dos semanas voy a poner así el arma a ver ya podría acabar la frase creíble hace una o dos semanas hace una o dos semanas os habré traído un juego de armas en este mapa así que lo siento por la repetición de mapas pero como no sale otro mapa sabe muy poco si no tengo mucho tiempo para grabar viene siendo estas partidas pues no puedo traeros en otros mapas las partidas que poquilla cosa más vamos a intentar concentrarnos remontar la partida porque vaya comienzo más trambólicamente ha polido nadie se esperaba esto nadie lo quería nadie se lo esperaba compañero que tienes ahí uno que es esto es una ripper con mirilla térmica que tipo de enfermo juega con esto adiós esto sí que ha matado rápido hay algunos modelos que dices joder están rotos como esto vale estamos pillando el flow al aparato vale 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 la copeta está madre mía optic gaming tarunio la mejor jugada del universo hasta hoy esta me la guardo como jugada del año creo que es muy guapa la espalda vale pillamos facilidad ojo que tenemos al primero hay un poquillo a distanciando no se puede escapar con lo cual vamos a intentar engancharle enganchado es el francotirador se puede convertir en un fusil de asalto y tiene una pedazo de cadencia que de los dioses de la arnia vale 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 estamos a un arma ha sido una pedazo de racha con la que nos con la que hemos podido y ganamos la partida vámonos que partida más puramente épica rara increíble 100% real no fake no entiendo sinceramente lo que ha podido pasar en esta partida he empezado muy bien toda la hostia y luego he conseguido con esa pedazo de racha a ganar a ganar ganar esta puta partida así que bueno chicos espero que os haya encantado el nuevo modo es un juego de armas con variantes un poquito de cosa más espero que os haya encantado un saludo y nos vemos en la próxima adiós